Bienvenido, hoy te mostraré una de las semillas o tal vez la semilla más rota de Minecraft Bedrock para la 1.19.41. Y puede que te preguntes, ¿por qué es tan rota? Básicamente porque en esta semilla puedes encontrar de forma infinita o casi infinita. Fósiles. Manzanas de notch. Diamante. Netherite. Sí, se trata de una semilla que tiene un bug de repetición de estructuras. Vamos a empezar. Primero vamos a crear el mundo. Le pones el nombre que se te dé la gana. Yo pondré creativo por obvias razones y pasamos a la seed. La puedes copiar, pero igual la dejaré en un comentario anclado de este video. Una vez escrito, podemos empezar. Andamos en el 0-0. Yo te recomiendo empezar tu survival normal y posterior emprender un viaje a una de las coordenadas que veremos a continuación, son algo lejanas. Empecemos por las manzanas de notch. Estamos en un spawner de zombies donde lo interesante es lo que tenemos en el cofre. Ahí la tenemos, nuestra primera de muchas manzanas de notch. También algo de hierro que tal vez no necesites. Y como dije, es la primera de muchas. Ahora fíjate bien de las coordenadas y la dirección hacia dónde voy. Picamos aquí en línea recta, unos cuantos bloques y voilà, otro spawner. En el otro cofre por si te lo preguntabas tenemos esto. Nuevamente tomamos nuestra manzana encantada y repetimos nuevamente el mismo proceso. Y así seguimos de forma indefinida. Me pondré X-Ray para que visualices la formación y también para aclarar que habrá lugares donde esté la misma formación sin el spawner de mobs. Pero tú tranquilo, deberás seguir repitiendo el mismo procedimiento. Tarde o temprano te toparás con más spawners como podrás estar viendo. Todos ellos con manzanas de notch. Aprovechando el viaje, arriba del primer spawner que mostré, me hice un portal al nether. Podrás ver las coordenadas. Una vez dentro del nether, para bajar rápido te recomiendo picar hacia abajo en estas coordenadas. La caída tampoco es tan alta así que sobrevivirás. Podrás seguir picando hacia abajo o buscar alguna bajada, pero deberás llegar a esta coordenada. Picamos hacia abajo hasta llegar a la capa 14. Limpiamos un poco el lugar y no los piques todavía. Te servirá de referencia para buscar los siguientes. Guíate un poco de las coordenadas y mira hacia donde estamos picando. Lo que haremos será avanzar 16 bloques de frente a nosotros. Ahora picaremos 15 hacia esta dirección. Y nuevamente tenemos el mismo patrón de netherite. Para buscar más repetimos el mismo proceso de forma indefinida. Esta es una forma de hacerlo. También podrás hacerlo con camas o TNT o picando en forma diagonal. Me pondré X-Ray, para que veas cómo se encuentra la formación y vayas mirando las coordenadas. No se ve mucho por los shaders, pero básicamente ahí está el patrón de 3 y seguirá de forma indefinida. Si quieres otro sitio cercano por donde estamos, que también te permita reparar el pico con XP, es este de aquí. Picando a esta dirección, nos encontraremos en el camino, bloques de cuarzo, y esto es en cada patrón repetitivo, de forma prácticamente infinita. Ya no hay excusa para ese bacon de netherite. Ahora estamos en las coordenadas del fósil. El fósil es una de las estructuras más difíciles de encontrar, solamente una vez lo he encontrado de forma legal en un survival. Lo curioso de esta semilla, como ya dije al inicio, es que tenemos infinitos fósiles, como veremos a continuación. Si me pongo X-Ray, podremos ver que hay una infinidad de restos fósiles, según los rumores e intentando darle un lore al Minecraft. Podrían ser restos del sniffer. Prácticamente nos encontramos en el cementerio de los sniffer. Solo hay un pequeño problema. Es que, para encontrarlos, tenemos que minar ya que muchos de los fósiles se encuentran totalmente cubiertos, lo cual tiene sentido. Pero siempre es más bonito verlos descubiertos. Te tocará minar si quieres verlos. Aunque estoy seguro de que si algún loco lo hace, las vistas serán de lo mejor. Ahora pasemos a los minerales infinitos. Ya que estamos con los fósiles, te daré un motivo para minar. Si nos posicionamos, por aquí, y picamos hacia abajo, nos encontramos con estos diamantes y un montón de oro. Y todo esto se repite en cada fósil hasta el infinito. Y sé que es imposible por ahora, pero por si alguna razón o en algún momento llegamos a los 2000 likes en este video, crearé un server survival de esta semilla, para que los que gusten se unan y hagamos el proyecto de minar a los alrededores de los fósiles, hasta dejarlos visibles. ¡Suscríbete!